Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol México? El defensa de la selección de Panamá, Roderick Miller, cree que este jueves podría ser el momento indicado para dar un golpe de autoridad ante México en las semifinales de la CONCACAF Nations League y a continuación escuchemos lo que dijo. Un largo viaje, ya estamos acá para afrontar esto de una buena forma. Sabemos lo difícil que es enfrentar a México, pero todos estamos conscientes de eso y del trabajo arduo que tenemos que hacer en la cancha para poder darle pelea y por qué no sacar la victoria el día del partido. Claro, no hay que negarlo, Panamá ha venido en buen momento, hemos trabajado bien los últimos tiempos y creemos que sí, es un momento para afrontar las cosas de una mejor manera y por qué no dar ese golpe, ¿no? De que siempre hemos luchado, al final anteriormente en los pasados torneos pues nos ha faltado un poco, pero creemos que ahora puede ser el momento. Bueno, la concentración hasta el último minuto, sabemos de que México es un equipo, un rival fuerte que juega hasta lo último y necesitamos eso, ¿no? Afrontar eso en cada línea y aprovechar cada momento también es importante para poder sacar la victoria. Este jueves 21 de marzo se disputarán los dos partidos de semifinales de la Nations League entre Estados Unidos y Jamaica y Panamá ante México. Las cuatro selecciones aseguraron su boleto a la Copa América 2024 al avanzar a dicha fase, pero una derrota del tri podría encender las alarmas en el bánculo de Lozano. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.